¡Ja ja! Ya él me salió A buscar en mi morro Ya mi vida cambió De acuerdo ¡Ja ja! Ya él me salió Me dejaron un horro Me hizo un ángel nuevo Y de aquí no me muevo La vida es memoria ¡Sigue adelante! ¡No te asustes! Dios está a tu lado aunque nunca le busque Esto es real, guste a quien le guste Él en mi vida ya es un ajuste Cuando mi vida domina de lejos Y para mí él no era el primero Mi vida estaba en un agujero Cuando llegó a mi rescate cordero Ya él me sano Ahora para él vivo yo Ya mi vida cambió De vuelta Ya él me sano Mi pecado borró Me hizo un mundo nuevo Y de aquí no me muevo La vida es nueva Y de repente mi vida cambió Una enfermedad en mi vida llegó Niso acordarme de que tú existes Y que en la cruz algo bello tú hiciste No lo logré entender Quisiera comprender Dice tu vida por un pecador Quisiera entender esa clase de amor Ya él me sano Ahora para él vivo yo Ya mi vida cambió Te cuento Te cuento Ya él me sano Mi pecado borró Me hizo un mundo nuevo Y de aquí no me muevo Y de aquí no me muevo La vida es nueva Quisiera agradecerte Que con tu amor me hiciste fuerte Que aunque mi situación Que aunque mi situación no sea la mejor Sé que conmigo está el mejor de todos Por mi estilo actual te doy gracias Pues no es por mis obras Es por tu gracia Que conmigo está el mejor de que tú existen Y de aquí no me muevo La vida es mejor Gracias Dios La verdadera salud de Dios Va más allá de un estado físico No os afanéis por nada Dios tiene el control Amén